Hola, ya retomamos, muchas gracias, cierto, a todas las personas que están con nosotros en nuestra sintonía. Acá estamos con un gran invitado, lo vamos a presentar de ahí, antes porque don Tito Ponce nos tiene unas novedades que estaban en el tintero. Bueno, así es, es la Copa Chile, lo que se refiere a la penúltima etapa, no es cierto, en algunos grupos, en otros ya están esperando. Es el caso, por ejemplo, de Colo Colo Palestino, que ya tiene fijada fecha para el día 2 de agosto, se juega el partido a las 18 horas en el Monumental. Católica con Everton, juegan el mismo 2 y a las 20 horas. El Cobrelua espera al ganador de Cobresal, Copiapó, que juega el 16 de agosto a las 20.30. Por la zona centro-sur, O'Higgins, está a la espera del partido de Unión Española Magallanes, que se juega el 2 de agosto a las 20.30. Y finalmente, la Universidad de Concepción con Temuco, que juegan el día 27 de julio. A las 19 horas, el que viene ahora por la Copa Chile. Pero ya vamos de lleno a nuestro gran invitado, ¿cierto? Recordemos que somos Madero Deporte, que estamos acá para apoyar todo tipo de deporte, todo tipo de disciplinas también. Nos acompaña Giovanni, ¿cierto? Desde Calama. Pero acá estamos con Eduard Cortés, que pertenece, ¿cierto? Al club, tú me dices, se lo pronuncio bien, Muay Thai Borán, que es un club de judo. Buenas noches, bienvenido acá a Madero Deporte. Buenas noches, es un club de Muay Thai. El Muay Thai es un deporte... ¿Qué es lo que es? Bueno, el Muay Thai es un deporte que viene de Tailandia. Consiste en combate de pie, donde se incluyen puños, patadas, codos, rodillas y derribos. Se pelea 100% de pie. No, no se muere. ¿100% de pie? Sí. Mira, acá tuvimos el karate, ahora otro tipo de disciplina. La diferencia del karate, por ejemplo, con el Muay Thai, es que el karate no pega puños en la cara, ¿cierto? El Muay Thai pega puños y codazos y rodillazos y patadas en la cara. ¿Y desde qué edad se puede practicar este tipo de disciplina? Yo tengo niños desde los 5 años. Entonces, la idea es que niños se reciben desde que el niño tenga facilidad de disciplina y de recibir órdenes, de recibir instrucciones. Desde ahí ya pueden practicar. Qué interesante, ¿cierto? ¿Y dónde está este club, Eduard? Estamos en la calle Punta Arenas, 53-55, en la población Lautaro, acá en Antofagasta. Punta Arenas, por acá, cerca, ¿no? Sí, por allá. Sí. Así que, ¿hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Sí, eso me gusta a mí, ¿cierto? Sí. Equidad de género, ¿cierto? Sí. Obviamente. ¿Giovanni? ¿Algo? ¿Giovanni? Sí. ¿Qué te parece nuestro gran invitado? Recuerda que somos Madero y apoyamos a todo tipo de deportes. No, efectivamente, no. Siempre la disciplina de Madero es importantísimo. Muchas veces deportes que no son visualizados popularmente y creo que es importante recalcarlo, decirle a la comunidad que a lo mejor no le gusta el fútbol, no le gusta el básquetbol, pero también hay otra disciplina en el deporte. Lo más importante que yo creo que a todos nos une es que la disciplina que crean nuestros niños. Yo creo que un niño deportista siempre tiene una disciplina más importante o que le da un gran valor y creo que todo este tipo de cosas es relevante para poder mostrársela a la comunidad. Bueno, Edward, otra vez aquí en los estudios de la radio Madero, te quiero consultar respecto a las actividades que han tenido últimamente porque va a decir a ser que vienes pero muy cantante. Sí, este semestre ha sido de muchísimas cosas. En mayo fui nombrado como presidente representante para Chile del Consejo Mundial de Boxeo, la WSL, World Barsing Council. Entonces estamos organizando un ranking para llevar peleadores chilenos a representar la nación inicialmente en la Ciudad de México en noviembre, pero también para llevarlos al Mundial de Muay Thai en Tailandia. Entonces vamos a sacar una selección. También la escuela de Muay Thai en Tofagasta está siendo partícipe de la formación de la Federación Chilena de Muay Thai que no existe, no está organizada. Estamos ahí como en la escuela sabanderada sacando la federación aquí en Chile. También, pues ustedes saben que yo tengo mi propio torneo, el Collision Series, ya hicimos la edición décima entre el 2003, 2022 y 2023, he hecho ocho ediciones. Este sábado anterior hicimos una de Muay Thai y de kickboxing con participación de escuelas de Santiago, dos de Santiago, de Copiapó, de Tierra Amarilla, de Calama. Y el sábado ocho, hace una semana, hice una edición de boxeo, hubo 15 peleas de boxeo con escuelas de Santiago, de Antofagasta, de Iquique, de Tantal, de Santa Cruz, de la Sierra de Bolivia, también vinieron a visitarnos. El 5 de agosto vamos a participar en el clasificatorio para sacar la selección chilena de Muay Thai que va a representar al país en Ecuador. Y nos fuimos invitados para llegar a algunos representantes para esta eliminatoria, va a ser en la ciudad de Santiago. Y el 19 también tenemos torneo en Coquimbo y en Santiago el mismo día, entonces va a mandar dos seleccionados de Antofagasta para representar aquí a la región. Entonces tenemos así como muchas cosas, mucho movimiento en ese semestre, bastante. Tiene muchas actividades, ¿cierto? Sí. Y qué bueno tener a lo mejor tantos, ¿cómo se llama?, deportistas que tengan el nivel para ir a ambas categorías. Porque muchas veces uno dice, no voy a ir a este torneo porque llevo a mi fuerte para acá, pero parece que en tu club o en la selección que hay, el nivel está tan grande que poder abarcar ambos lugares, o no sé si es a lo mejor como funciona en otro deporte, peso pluma, peso gallo. Lo que pasa es que nuestra escuela, afortunadamente, ya que nos conocen de tiempo atrás, es una escuela fuerte, es la escuela más representativa del norte de Chile, y somos de las escuelas más fuertes en todo Chile. Hemos sacado campeones internacionales ya en Ciudad de México, también sacamos un campeón internacional en el torneo que hubo en San Fernando, cerca de Arrancagua, en la región, por la región de Bio Bio. He sacado campeón en La Serena, en Santiago, entonces somos una escuela bastante representativa, somos una escuela muy fuerte. Ya tengo pelgadores que son profesionales, muchachos que empezaron conmigo desde cero, y han llevado un proceso y ya se les remunera por sus competencias. Nosotros somos una escuela privada, lo hemos contado todavía con el apoyo de ningún ente fundamental y muy poco privado, entonces yo genero los ingresos para poder transportar a los muchachos, muchas veces de su bolsillo, yo consigo los patrocinadores, y el título que estamos ofertando, vamos a sacar un título con nuestra liga, también sale el bolsillo mío, desde el que estoy patrocinando esto para que los muchachos puedan remunerarse y ganar plata con esto. Ahora, tú hablabas de la selección nacional, ¿este deporte está considerado en, digamos, con reconocimiento? ¿Del comité olímpico? Del comité olímpico, claro, para hacer una disciplina olímpica. Sí, de hecho el Muay Thai fue recientemente incluido en el comité olímpico, y se está haciendo como algunos arreglos para que pueda participar, pero si el Muay Thai es solo un deporte abanderado ya y tiene bastante... El Muay Thai es un deporte de mucho crecimiento, es de, al igual que las artes marciales mixtas, lo que vayan en jaula, es de los deportes con más desarrollo y crecimiento en la última década. Entonces, ahí estamos nosotros llevando muchachos, niños, yo tengo muchachos de 15 años que ya son reconocidos en toda la nación, porque yo tengo niños que ya los conocen y se habla de ellos, los buscan, nos han llamado de México, de Colombia, para que ellos vayan a competir allá. Y ya son bastante conocidos. Así es. Eh, Giovanni, eh, bueno, tú sabes que el Muay Thai es un deporte fuerte, ¿ya? Eh, como se llama, eh, donde damas y varones lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? Eh, la pregunta que te hago, para que tú a su vez se la hagas a Edward, eh, ¿es el mismo deporte que a veces uno ve en la televisión, donde hay una jaula? Porque ahí tienen patadas, eh, combo, por así decirlo, ¿cierto? Ya, eh, codo. A ver. Y también usan, usan algunos, usan los, eh, el resguardo ese de los guantes, ¿ya? Y usan también, eh, estos, eh, guantitos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Eso que tú estabas mencionando ahí, se llama... ¿Fete, Giovanni? Sí, sí. Sí, no, un poco para complementar, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen los papás? Muchas veces, oh, pero es un debate así como de muchos contactos físicos, a mi hijo le van a crear una nariz, no sé, muchas cosas que de repente un poco el mensaje a los papás, o sea, la tranquilidad que le puede transmitir el profe, es decir, sea, que este es un deporte que tiene como estos valores, estos principios, este respeto, y un poco, efectivamente, una disciplina de mucho contacto, pero también un poco que le da a los papás, darle un poco más la tranquilidad, para que los niños puedan desarrollar este tipo de disciplina. Sí, Giovanni, tienes toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Pues, de pronto, tú acá, nos faltó mencionar que todo ese tipo de deportes tiene una parte que es formativa y una parte que es competitiva. Entonces, obviamente, un niño o una persona, no sé, de cualquier edad, porque hay personas de 50, 60 años entrando con nosotros, no quiere decir que va a llegar el primer día, la van a meter un golpe, donde puedes recibir una lesión. Siempre el entrenamiento es gradual, quiere decir que va ascendiendo con los meses, con el tiempo de práctica que la persona lleva, tiene muchos resguardos, cuando las personas están practicando, tiene protecciones, tiene espinilleras que se ponen en las piernas, guantes grandes, muchas veces tiene cabezal, protector bucal, inguinales, para proteger sus partes íntimas. Entonces, sí, cabe destacar, y gracias a Giovanni, que es algo que es bastante protegido y se hace con bastante responsabilidad. Y si no, pues tendríamos noticias catastróficas de todas las escuelas que hacen artes marciales, porque tendríamos así noticias de que muchas personas siempre salen heridas, y no es así. Es un deporte bien controlado, también depende la idoneidad de quien lo esté impartiendo el instructor que tengan. A mayor resguardo, pues mayor número de personas lo van a practicar. Claro, efectivamente, a lo mejor, como dices tú, ya más avanzado, ¿cierto? Ya en una parte más competitiva, más profesional, obviamente, el gol para lo mejor un poco más fuerte, pero la técnica es la misma. Y qué importante es lo que tú dices, Edward, la importancia de un buen entrenador. Recién hablábamos, el caso de, que Giovanni hacía mención también, de nuestro entrenador de la selección, ¿cierto? Dorada de fútbol, que nos dejó, ¿cierto? Pero que van generando un camino. Muchas veces, a veces uno como a papá, buscamos a lo mejor un deporte, que a lo mejor el niño maneje la ira, maneje esto, pero efectivamente ustedes, igual con la disciplina, lo llevan a lograr. O sea, no van a andar por ahí, por la calle, un deportista de tu academia, o de cualquier que practique el Muay Thai, pegándole a las personas, sino que solamente se hace en un lugar, ¿cierto? tanto para el deporte. Claro, mira, cuando una persona empieza a hacer artes marciales, el que sea, Muay Thai, Karate, Judo, Jiu Jitsu, lo que sea, siempre, se le, en causa, se le canaliza, para qué es la práctica, cómo se debe practicar, qué se debe hacer. Y si nosotros miramos, es muy escasa a la vez, que se ve que un artista marcial, agrega a alguien en la calle. Muy pocas veces se ve eso. Es más, cuando uno se defiende, y muchas veces también, muy pocas veces se ve que un artista marcial se defienda, y que deje mal a una persona, porque nosotros sabemos que hay consecuencias penales, somos personas que estamos entrenadas para, pues para llegar hasta cierto límite. Entonces no es así que la persona, porque está aprendiendo un arte marcial, sale como una bomba de tiempo, una arma por ahí, robante, no, no es así. Y tenemos las noticias, que muy pocas veces se ve que sucede algo así. Pero qué tremendo, qué tremendo lo que ustedes van a llegar, a llegar a ustedes ahora, a estas competencias, en el, allá, en Santiago, nos decías, ¿cierto? Santiago, Coquimbo, México, sí. Y ahí buscamos lo mejor, venimos con la copa, obviamente, cuando vengan con la medallita, y nos invitamos acá, a su casa, a Madero, y ojalá que cuando haya un torneo acá en Antofagasta, nos puedas también hacer llegar la invitación, para nosotros difundir, y a lo mejor, los que no conocíamos mucho, de esta disciplina, es poder encantarnos, porque no solamente el montéis, sino también que tú dices, el boxeo, ¿cierto? A mí me fascina el boxeo. Nosotros el 2 de septiembre, vamos a hacer, yo tengo una liga, llamada Coalition Series, y el 2 de septiembre, tenemos una nueva edición, de boxeo, viene, ya está confirmado, personas de, escuelas de Calama, de Santa Cruz, de la Sierra en Bolivia, de Acanto Fagasta, de Iquique, eh, pues se me escapan, de tal, tal, entonces ya tenemos confirmado, y hay como 10 combates confirmados. Y ahí tenemos a Giovanna y a Calama, a lo mejor podríamos ir después a cubrir ahí, al equipo que va a venir, y ver cómo se están preparando. Sotito, ¿qué más? Estamos todos acá interesantes con el tema, y nos empezamos a mirar, yo quiero preguntar. Sí, es que, nos falta a Giovanna, el Muaytai, y la, y la, y la, no, Garaglina dio un poco recarando, efectivamente, ahí si el profe nos puede dar el contacto, para poder acompañar el equipo en Calama, pero, como también lo dijo, la disciplina va a poder, eh, hay harta edad, así que sería interesante en los foros, una práctica entre el Tito, entre René, y Mario, yo creo que esa pelea, yo no me la pierdo. Ya, vamos a ir todos a, a practicar ahí, los invitados, la disciplina de los invitados. Bien. Gracias, está bien, 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 la disciplina, abarcaba mucho, entonces yo creo que, el importante último que aprendo es la técnica, entonces yo creo que, pero esa habilidad, viene a ser transmitido por, madero deporte. Así es. Claro, y ahí, y con plena cobertura ahí, ¿cierto? Sí, quedó pendiente, esa es la respuesta, Eva, de la consulta de la CIA, eh, ¿qué deporte es ese que se juega en la jaula? Eso se llama, artes marciales mixtas. Ya. Se llama así, porque bueno, tenemos el Muay Thai, que es un deporte, arte marcial, y el Muay Thai se pelea 100% de pie, ¿cierto? Y está el Jiu Jitsu, el Jiu Jitsu brasilero, porque hay dos clases de Jiu Jitsu, el Jiu Jitsu brasilero se pelea en el piso. Ya. Entonces tiene una historia muy grande, que nace en los años 80. Entonces, eh, las artes marciales mixtas, toman el Muay Thai, con cosas de Jiu Jitsu, se puede pelear de pie, y se puede pelear en el piso. Claro, sí, y el Muay Thai se pelea con guantes de oxeo, parecidos a los de oxeo. La MMA se pelea con guantes pequeños, para poder hacer yajes y hacer agarres. Muy bien. Entonces, esto es las artes marciales mixtas, las artes marciales mixtas, es la combinación que hay de Muay Thai, eh, especialmente Muay Thai con Jiu Jitsu, tiene algunos elementos de judo, de lucha grecorromana, y de oxeo. Sí, es más compuesto, eh, porque, claro, yo, yo observo, van a piso, eh, a propósito que tú dices, la, la lucha grecorromana, cuando se toman, entonces esto ahí se ve, ya, eh, cae, y mientras están ahí, como sea, un golpe que le, consiguen su nivel, Claro, que esas personas que hacen, por ejemplo, el Jiu Jitsu son las personas, el Jiu Jitsu dicen, que es el arte de dolar a una persona, con la ropa puesta, entonces, la gente que hace Jiu Jitsu, son personas que son especialistas, en hacer llaves, hacer torsiones, ya, y combinado con el Muay Thai, por ejemplo, que son personas que pelean mucho de pie, entonces, eso es algo muy completo, y, demanda bastante en entrenamiento, para lograr llegar a un nivel, así, respetable. Correcto, Jiu Jitsu, y también, tiene gran cantidad de, de, practicantes, balones, como también damas. Acá en Chile, hay un exponente, conocido a nivel mundial, Ignacio Bahamondes, la jaula Bahamondes, ya, eh, yo no sé si él es de Copiapó, o es de Santiago, su hermano está en Copiapó, soy muy amigo de su hermano, participamos en torneo juntos, y, el Ignacio, está radicado en Miami, pelea para la UFC, escucho a la marca UFC, él es peleador de la UFC, y está, en, en top muy alto, en el ranking, de, de su categoría. Eduardo, ¿y tú todavía compites? No, ya no, ya no me queda, me gusta, pero no tengo el tiempo, porque yo tengo bastantes competidores, tengo más o menos unos 20 competidores, y, como se dan cuenta del ritmo que llevamos, nosotros competimos como cada, a veces, eh, dos veces, eh, dos, tres veces al mes. Y no puedo alejarte. Por ejemplo, el 19 de agosto, tenemos tres competencias, el mismo día, una en Antofagasta, en Santiago, y en, y en La Serena. Entonces, no me da el tiempo para dedicarme a mí, para entrenar y prepararme para una pelea, porque tengo muchas personas que yo preparo. Y entonces, yo decidí, fue dejar a un lado, mis competencias, para ayudar a mi equipo. Lo que yo sí hago, soy el Spartan de todos mis competidores. Yo soy el que hace los combates con ellos, para que se preparen. O sea, aún estamos en actividad física, ¿cierto? O sea, siempre constante preparándonos y todas las técnicas. Don Dito está haciendo todas estas preguntas, Giovanni, para prepararse cuando llegue Don René, Era la entrevista encubierta que tenemos acá. No, efectivamente, claro, sí, decirle al profesor Edward, que vamos a crear una nueva, ¿cómo se habla? Liga un poco, que no va a ser los años durados, sino va a ser Camino al Cielo, que ahí, bueno, tenemos tres competidores de élite, que van a sumarse a este deporte, que está pujando, y pujante también, en alto focasa. Así es, bueno, este deporte, que comenzó, muy, muy rápidamente, ya, empezó a ganar a esto, se vio impedido, por el asunto de la pandemia, ya, la pasaron mal, todo, no se podía trabajar, en fin, pero, se terminó, y ya se ha vuelto, y nuevamente, empieza a crecer, y hay, importante, digamos, competidores, que, le han dado, mayor, posibilidad, a su cuerpo, para poder, especializarse, en esta disciplina, ¿o no? Sí, sí, lamentablemente, cuando se muerde, el tiempo de la pandemia, fue bastante difícil, para sostener las escuelas, para desarrollar atletas, porque fue, casi dos años, tenían que quedarse quietos, y una atleta, dos años quietos, pues, es, como la muerte, la muerte de un atleta, ¿cierto? Y, desde ahí, reinventarse, tomar, volver a desarrollar, gente competitiva, volver a levantar una escuela, muchas veces, teníamos hablados, recursos, esos patrocinios, para poder viajar, después de todo esto, entonces, la gente ya no pudo, mucha gente recula, porque ya no tiene los medios, los medios, porque, pues, fue bastante catastrófico, económicamente, también, para muchos, entonces, ahí fue como, reinventarse, volver a empezar, y, mirar nuevas perspectivas. Pero mire, qué mejor reinvención, que tratar de armar la federación, Chile, ¿no es cierto que no estaba, y ahora tú estás ahí, empujando a través de varias otras ciudades, pero, hay un representante, Antofagasta, que eso es muy bueno, para poder sacar de esta federación, sabemos que todo deporte federado, tiene un poco más después de ingreso, un poco, otro tipo de competencias, Sí, lo que pasa es que ha costado mucho, porque, para el Instituto Nacional del Deporte, el Muay Thai, el Muay Thai no está reconocido en Chile, entonces, ha sido también muchas reuniones, para explicar, qué es un deporte, el Muay Thai es un deporte, de mucho contacto, y muchas personas, como lo que decía Giovanni, están desinformadas, de qué es el Muay Thai, la gente cuando busca en Google, aparece información, qué es errónea, entonces, para poder ofederar, toca ahí, golpear puertas, ir al Instituto Nacional del Deporte, explicar qué es, de qué se trata, mostrar que hay gente muy seria detrás de todo esto, que hay federaciones en otros países, entonces, más que llenar la documentación y todo, es abrir los oídos a las personas, y la mente, que entiendan qué es lo que estamos haciendo, y de qué se trata esto, entonces, es una tarea bastante complicada, la que nos ha tocado. Así es, tenemos varias interacciones, te están mandando flores ahí, no sé, Joan Andrés Quintero, quieren hablar, sí, Nelly Alejandra Páez, te están ahí, mandando rosas, banderas, por nuestro Facebook también, Giovanni, ya nos quedan pocos minutos, tú sabes que cuando estamos acá, con Don Tito, se nos va a la hora volando, algo que decir, para ir despidiendo este programa, el día de hoy. No, efectivamente, no va a ser el profe, Eduardo, porque al final, esta disciplina, que muchas veces nosotros nos tenemos, un poco la cercanía de, nos tiene una información, y él lo dejó bastante claro, un poco, la rigurosidad, un poco la responsabilidad, para que los padres, y las mamás también se puedan enterar, porque muchas veces, se tiene este miedo, de ponerle a lo mejor en un deporte, que un poquito más de contacto, creo que es importante, y nos despejó todas las dudas, y solamente despedirme Carolina, Tito, Mario, todos los que están en el estudio, nada, esperamos que con el Lua, para ganar el día domingo, porque efectivamente, con un nuevo técnico, Puerto Montt, puede ser que, ojalá, no se cumpla, la ley del nuevo, del nuevo, del nuevo técnico, que parte ganando, así que, despedirme, y muchas gracias a todos ustedes, y siempre acá, Madero, de Puerto, en la Fuerza del Norte, en la Fuerza del Norte, correcto, Giovanni, gracias, ahí, Edward, el micrófono de Madero, todo tuyo, para despedir, el día de hoy, muchas gracias, a todos los que nos dieron un saludo, a las personas que nos están siguiendo, un saludo a Giovanni, en Calamas, que está ahorita, y, pues, los invito a las personas, a practicar deporte, ojalá, que cualquier deporte, es bueno, pero que vayan para Moita, en Tofagasta, ¿y dónde está ubicada? Calle Punta Arenas, 53, 55, muy bien, lo esperamos todos, don Tito, ¿algo que decir? Sí, al irme, una noticia que me llegó, por vía Facebook, definitivamente, Ñuelense se quedó con el triunfo, en la sudamericana, entre los equipos chilenos, le ganó 1-0, a Abda, y enfrentará, a Liga Deportiva Universitaria, don Tito, está ahí con la muela, pero, la noticia es esta, y, ¿cómo se llama? agradecer a Edward, que, haya estado el día de hoy, compartiendo con nosotros, y a ustedes, estimado amigo, el domingo, no se pueden perder, bajo ningún punto, a las dos y media, empezamos a las doce, más o menos, doce, doce y un cuarto, ¿a qué partido? a las doce y media, a las doce entonces, estaremos listos, con nuestras líneas, para, la, el partido entre, Santiago Mónen, Deportes Antofagasta, en relatos de, Memo Santibani, y comentario de, Manuel Lagos Celedón. Yo voy a dejar, a todos invitados, cierto, a tres actividades, primero que todo, vamos a lavar nuestro auto, al Carwatch, de Valdivia, Esquina Taltal, atendido por sus propios dueños, a las veinte horas, en el programa, de Igual, Igual, bajo la conducción, de Alfredo Ureta, y a las veintiuna horas, la carterera Madero, te traerá, todas las novedades, del cine y televisión, junto a Vicente, y Turriaga, también vamos a dejar, invitados, cierto, que vayan acá, a donde Edward, al Muaytay, cierto, que quedaba en, calle Punta Arenas, cincuenta y tres, cincuenta y cinco. Y especialmente, a todos nuestros fieles, auditores, el día domingo, sintonizar Madero Deporte, a partir de las doce del día, para que vamos todos, al Triunfo, al CDA, buenas noches, nos despedimos, Madero Deportes. Madero Deportes es auspiciado por, Clínica del Trabajador Medinort, Escuela Profesional de Conductores Cercaem, Miroli Soluciones Informáticas, Factor One, Clínica Dental Miscanti, Asís Chile S.P.A., Maldita Barra Sport Bar, Timeline.cl, Fundación Madero, Radiadores Muñoz, Humberto Alta Peluquería, Planeta Kids Play. Fundación Madero Deportes,